Invito a izar nuestra bandera nacional a los concejales Lágrava y Garcorea. Por secretaría se dará lectura de la correspondencia recibida. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba invita la inauguración de las subdelevaciones marillas el día 15 de noviembre a las 20 horas en San Martín, 68, edificio Oscar Planta Baja. Lectura y tratamiento del orden del día. Lectura y consideración del acta número 34. Entrega, reconocimiento, declaración de interés municipal número 21-2019, tenista Carolina Enría, participación Copa Cosa Sur. Entrega, reconocimiento, declaración de interés municipal número 22-2019, básquetbolista Valentín Bartorello, campeonato argentino de básquet masculino U13 de selección. Entrega, reconocimiento, declaración de interés municipal número 23-2019, logro deportivo nacional de Tomás Martínez. Entrega, reconocimiento, declaración de interés municipal número 25-2019, logro deportivo de Jerónimo Pedro Peralta. Entrega, reconocimiento, declaración de interés municipal número 26-2019, logro deportivo de Mateo Giannini. Proyecto de ordenanza, poder ejecutivo municipal, sesión de derechos, adherente número 41, plan Mi Familia, Mi Hogar, casa número 126, para vecino Silvana. Proyecto de ordenanza PEN, donación con cargo, adherente número 58, plan Mi Familia, Mi Hogar, casa número 128, Marechino, Nora. Proyecto de ordenanza PEN, sesión de derechos, adherente número 395, plan Sibavi 4, casa número 173, Barguero, Anaría. Proyecto de ordenanza PEN, sesión de derechos, adherente número 395, plan Sibavi 4, casa número 172, Comunicación y Urbanización. Proyecto de ordenanza, poder ejecutivo municipal, modificación de ordenanza número 237, 2018, MENSU y subivisión, GEREODÍAS. La declaración del presupuesto 2019 de marzo, tarea legislativa, se pasa a votación, el orden del día, que esté por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Punto número 4, estudio y consideración del acta número 3.1.9, que esté por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad el tratamiento del bloque. Consejera Rúa, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Voy a proceder a dar lectura a dicha declaración. Visto que la tenista valenciense Carolina Ría ha participado en la Copa COSAC Sub-12 Mundialito de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, obteniendo excelentes resultados. Considerando que Carolina Ría es una tenista valenciense de 12 años de edad, que comenzó su carrera en la Escuela de Ténis del Pinar con los profesores Carla Beltrán y Francisco Beltrán, siendo su preparadora física la instructora Anabel Vergos, que conformó el equipo de Ténis de Argentina, que nos representó en la Copa COSAC Sub-12 Mundialito de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, que en ese país la Argentina se subió al podio en el tercer lugar, tras enfrentar a los equipos de Trinidad y Tobago, Canadá, México y Ecuador. Que la tenista valenciense pudo vestir la camiseta argentina, debido a estar en las principales posiciones del ranking de la Asociación Argentina de Ténis, ya que ganó dos de los cinco campeonatos nacionales durante este año, en cingles y uno en dobles. Que actualmente Carolina Ría es la número uno del ranking nacional de tenis sub-12 en nuestro país. Que Carolina ha demostrado capacidad de superación con su pobre edad, esfuerzo personal, el respeto por el otro, actitudes solidarias, promoviendo el juego limpio en el deporte. Que es fundamental acompañar a jóvenes en su camino deportivo, ya que de esta manera lleva a la ciudad a otros países. Por los motivos dispuestos, y teniendo como fin primordial el desarrollo del deporte y la ciudadana, consideramos pertinente destacar a la tenista Carolina Antilla. Por todo lo expuesto, el honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Amarilla resuelve. Artículo 1. Declaré ser interés municipal la destacada participación de Carolina Antilla en Copa Cozart, sub-12 Mundialito de Santa Cruz, de la Sierra Bolivia. Artículo 2. Hacer entrega de la presente declaración a los directivos de establecimiento. Artículo 3. De forma. Aprobado en el recinto del honorable Consejo Deliberante, el 30 a 10 del mes de octubre de 2019. Gracias, señor presidente. Declaración número 22. Visto el título de campeón argentino de básquet más unil 13 de selecciones, obtenido por la selección cordobesa de básquet, U13, en la que participó el joven deportista valillense Valentín Bertorello. Considerando que este logro es un hecho importante para el deporte de nuestra ciudad, por cuanto del mismo participó el valillense Valentín Bertorello, que realizar una distribución a Valentín Bertorello, además de valorar la importancia de su logro, incentiva a otros jóvenes de nuestra ciudad a la práctica de distintos deportes, demostrando que con perseverancia y esfuerzo se pueden lograr metas importantes. Que Valentín comenzó la práctica de básquet cuando tenía apenas 5 años con su grupo de alumnos. Un tiempo después, como todo niño y siguiendo alguna tradición familiar, comenzó a hacer fútbol. Como muchos niños valillenses, siempre estuvo comprometido con el deporte. En ocasiones salía de básquet y se iba a práctica de arqueros, en otras veces salía de fútbol y se iba a práctica de básquet, y siempre cumpliendo con hombres disciplinas. Pero Valentín respira básquet y más allá de sus prácticas habituales del club, buscaba de mejorar su técnica personal. Por ello, en sus tiempos libres disfrutaba tirando al agua en el patio de su casa o en su querido club alma fuerte, demostrando que aparte de tener talento en el deporte, se triunfa con el esfuerzo. Que participando en la categoría U13 del club alma fuerte, tuvo muchos logros. Por lo cual, en mayo de 2019, él, con otros 4 jóvenes del club alma fuerte, son citados a la selección de básquet U13 de la Asociación de San Francisco, para disputar el provincial de asociaciones e integrando el plantel definitivo, con un destacado protagonismo en el torneo llevado a cabo durante 3 días en devoto, quedando San Francisco en segundo lugar al perder la final con la Asociación de Oliva. Poco después, llegó al club alma fuerte una nota de la Federación Cordobesa de Básquet, donde fue citado a la preselección junto a 45 jugadores de la provincia de Córdoba, acompañado de otro destacado varillense, Camilo Rubiolo, y tras un proceso de 8 meses, queda integrando a la selección definitiva de 12 jugadores, siendo a la fecha el único jugador U13 de las varillas, integrante de la selección cordobesa de básquet U13, y en esta oportunidad, único en toda la Asociación de San Francisco. El grupo seleccionado llega al campeonato argentino de básquet U13, disputado entre 20 provincias argentinas, en los días 20 a 25 de octubre de corriente año, donde Valentín fue titular en todos los partidos disputados, con un promedio de 8 puntos por partido y 17 minutos en cancha. Y junto al equipo de pequeños y grandes jugadores, obtienen el ansiado título argentino U13 masculino, que cerró el pasado viernes 25 en la sede de la Punta de San Luis, luego de eliminar en semifinales a la selección de Santa Fe, y ganando una disputa final a la selección de Entre Ríos, por 85 a 76, que había eliminado a la selección de la provincia de Buenos Aires, ratificando el gran campeonato de representativo de la Federación de Básquet de la provincia de Córdoba. Que además de ser un gran deportista, es un referente de sus compañeros, un gran amigo que ayuda y guía a sus compañeros, es respetuoso con los profesores del club y aplicado. Que esto destaca también la participación que tiene en nuestra comunidad, el club alma fuerte y sus profesores, como formadores de deportistas, y sobre todo de personas. Palabras de Pablo Ayala, uno de sus profes. Para el club es un orgullo, para mí como profe, la sensación del deber cumplido, para él es el comienzo de algo grande que puede llegar a suceder. Que este logro motiva a los deportistas de la ciudad y de la zona, favoreciendo de esta forma la práctica del deporte, jerarquizando a nuestra ciudad y a los clubes. Por todo lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas resuelve, artículo 1. Declárese de interés municipal la obtención del Campeonato Argentino de Básquet U13 de selecciones por Valentín Bertorello. Artículo 2. Convocar al joven Valentín Bertorello, a sus profesores y a la Comisión Directiva del Club Alma Fuerte, para hacer entrega de la presente declaración. Artículo 3 de Foro. Aprobado en recinto del Honorable Consejo Deliberante, a los 30 días del mes de octubre de 2019. Gracias. Concejal Castales tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a dar lectura a la declaración número 23. Visto que Tomás Martínez ha participado el día 3 del 11 de 2019 del Campeonato Argentino de Atletismo en el Estadio Kempio de Córdoba, logrando el tercer puesto en la competencia de costa 5 por 80, integrando el equipo de Córdoba en la categoría U16, ante atletas de todo el país y logrado así la medalleros. Considerando que Tomás compite representando a la Escuela de Iniciación Atlética de la Comunicación de Energía Eléctrica de las Marillas, que Tomás estudió en la Escuela de Armacio Bensal y practica atletismo compitiendo a nivel provincial y nacional y su destacado lugar en el Podio Nacional es un gran mérito y esfuerzo personal en un deporte no popular. Por ello, debemos anotarlo a la historia deportiva de las Marillas, que días atrás estuvo representando a la Ciudad de Córdoba en los torneos Evita, realizados en la Ciudad de Mar del Plata. Que en cumplimiento de nuestra labor legislativa, desde este honorable Consejo de Durante, reconocemos a quienes se destacan en actividades deportivas, dejando a las Marillas en alto prestigio nacional, traspasando la frontera de nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, el honorable Consejo de Durante de las Ciudad de las Marillas resuelve, artículo primero, declara que se de interés municipal el logro deportivo nacional de Tomás Martínez, que el día 3 de la 11 de la 2019, ha logrado el tercer puesto nacional en carrera de costa 5 por 80, con medalla de bronce, integrando el equipo de posta de Córdoba en el Campeonato Nacional de Atletismo en el Estadio de Quempe de la Ciudad de Córdoba. Artículo segundo, entréguese copia de la presente declaración. Artículo tercero, comuníquese, uníquese de ese registro municipal y archívese. Aprobado el recinto del honorable Consejo de Durante a los 7 días del mes de noviembre de 2019. Gracias, señor presidente. Voy a dar lectura al proyecto de declaración número 25. Visto que Jerónimo Pedro Peralta Olivero, de 15 años de edad, participó el día 3 de noviembre de 2019 del Campeonato Argentino de Atletismo en el Estadio Quempe de la Ciudad de Córdoba y representando a dicha ciudad, logró el primer puento en 2.400 metros llanos, categoría U16, ante atletas de todo el país, consagrándose como campeón nacional con medalla de oro. Y considerando que Jerónimo representa la Escuela de Iniciación Atlética de la Cooperativa de Energía Eléctrica de las Barillas, que además de atletismo, practica fútbol y básquet y sigue cuidar sus estudios secundarios del campazo de la Sanchez. Que a su corta edad, ya es reconocido a nivel provincial y nacional un logro personal en un deporte no popular, pero que siembra grandes valores humanos y deportivos. Y aunque tiene un gran futuro deportivo, no podemos dejar de inscribirlo ahora en la historia deportiva valillense. Que días atrás representó a Córdoba en los torneos Elita de Mar del Plata. Que en cumplimiento de nuestra labor legislativa desde este Consejo Deliberante, reconocemos a quienes se destacan en actividades deportivas, dejando a las varillas en alto prestigio nacional, traspasando las fronteras de nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de las Varillas resuelve artículo 1, declárese de interés municipal el logro deportivo nacional de Jerónimo Pedro Peralta, cuando, del día 3 de noviembre de 2019, resultó campeón argentino con medalla de oro al conseguir el primer puente en carrera de 2.400 metros llanos. Artículo 2, entrega y se copia de la presente declaración. Artículo 3, de forma. Aprobado en el recinto del Honorable Consejo Deliberante a los 7 días del mes de noviembre de 2019. Concejal Rector Aredo tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Declaración número 26. Visto que Mateo Yanesí, de 22 años, participó y ganó el campeonato de la Liga Nacional 2019 de Pocachay, como arquero del equipo Los Titanes de Córdoba, con la valla menos vencida del torneo, convirtiendo el único gol del triunfo en la final y elegido el mejor jugador de la final. Considerando que en el año 2012 se formó la fundación Pocachay Fútbol Argentina para práctica de fútbol adaptado en sillas de rueda con motor. Mateo lo practica hace 4 años, 4 años, entrena los sábados en el Estadio Tempe con una silla especial adquirida por sus padres en Estados Unidos, quienes lo apoyan sin límite para que Mateo practique su pasión por el fútbol. Que en el 2018 Mateo participó en la selección argentina Pocachay y sus actuaciones nos llevarán a otra oportunidad en integrar dicha selección. Que en diciembre Mateo participó de la Copa Argentina ya ganada por los Titanes, perdón, participará, ya ganada por los Titanes en el 2018 y esperan ganarla otra vez. En cumplimiento de nuestra labor legislativa reconocemos deportistas que se destacan y llegan a las varillas con un alto prestigio nacional. Por lo expuesto, el honorable consejo de violencia de la ciudad de las varillas resuelve, artículo 1, declare ser y tener municipal al logro deportivo a nivel nacional de Mateo Yanecí al ganar el campeonato de la Liga Nacional de Pocachay 2019 como arqueo del equipo de los Titanes de la agencia Córdoba de Porte con la valla menos vencida del torneo convirtiendo el gol del triunfo en la final y ser elegido el mejor jugador del partido final. Artículo 2 entregue ese copio a la presente declaración. Artículo 3 de forma aprobado en el recinto del honorable consejo del liberante a los 7 días del mes de noviembre de 2019. Aplausos A continuación vamos a hacer entrega de las distintas reconocimientos. Invitamos a la entrevista Carolina Ríe y a sus familiares. Aplausos Vamos a invitar si nos podés contar sus logros en estos últimos tiempos. Bueno, yo estuve participando del torneo Copacosat en el 2012 en San Pedro de Aceite en Sierra. Bueno, salimos terceras como dijimos tras el punto con Ecuador por su ocasión de lluvia y bueno, yo pude jugar con otros países que fue algo muy bueno porque yo nunca había jugado por la camiseta argentina y bueno, me sentí muy bien y voy a recordar todo y bueno. Aplausos 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 Bueno, para mí es un mérito ya haber quedado en la selección de Córdoba, igual a si no lo habíamos ganado me iba a sentir bien, pero me enorgullece mucho decir que salí campeón argentino, representando a las Marillas, a mi club, a mi familia, quiero dar gracias al club que yo me formé, a los profes que me ayudan a ser un mejor jugador y a mi familia que me apoyan todos los días. Gracias. 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 Gracias.